¡Suscríbete al canal! 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 Esta sería la estructura que tendrían normalmente los cursos. Está el curso, luego dentro tenemos varios módulos y en cada módulo tenemos las lecciones. Y dentro de cada lección, bueno, le podemos poner en la última lección o podemos poner en cada lección un cuestionario con preguntas tipo test para ver si el alumno ha entendido bien lo que le hemos explicado. Bueno, hay muchas veces que se simplifica y solo haces curso-lección o como mucho le metes cuestionario, pero bueno, hay muchos cursos que son curso-lección y ya está. Pero la mayoría de los LMS que son gestores de aprendizaje siguen esta estructura con los módulos también. Entre los plugins o gestores de aprendizaje que podemos utilizar, hay varios. Uno gratuito y que de hecho es de Automatic, que son los creadores de WordPress y de WooCommerce, es Sensei LMS. Lo bueno es que es gratuito, es sencillito, no mete muchas cosas y también lo bueno es que lo hizo Automatic y aunque la versión gratuita no nos permite vender cursos, si usamos la versión de pago sí que podríamos vender cursos y al hacerlo Automatic, que son los de WooCommerce y de hecho lo venden desde la página de WooCommerce, tiene una muy buena compatibilidad con WooCommerce. Entonces es un punto muy importante. Sobre todo también si tienes una tienda y al mismo tiempo quieres vender cursos. Lo malo, que tiene pocas extensiones. Tú tienes la base de Sensei, hay como 4 o 5 extensiones, lo bueno que la mayoría son gratuitas, pero si te quieres salir de ahí ya no tienes más. Entonces es un poco limitado. Puse varias capturas de cómo se verían los cursos. Básicamente se vería el título, la descripción, hay un botón para empezar el curso, y luego se verían los diferentes módulos y dentro de los módulos estarían las lecciones. Y después también podemos tener, al final de las lecciones podemos poner cuestionarios. Bueno, como os comentaba antes en la estructura del principio, esto sería, bueno, se está viendo la edición de una página por dentro, de una lección, sería la parte de los cuestionarios. Podemos meter preguntas de respuesta múltiple, preguntas de respuesta abierta, preguntas de verdad o falso. Y bueno, que también nos da una serie de opciones adicionales, ¿no? Si no tiene cierta puntuación no pasa, no puede completar el curso, y bueno, varias cositas más. Medianamente rápido porque tengo poco tiempo. Y nada, aquí se ve cómo se vería el modo aprendizaje, que básicamente cambia un poco el estilo. Esto lo metieron creo que en la versión 4 de Sensei, antes no lo había, pero bueno, intentando, imagino, parecerse más a lendas y otros LMS, que sí que lo tenía. Cambia básicamente el diseño y te pone a la izquierda un listado de las lecciones y los módulos, entonces tienes accesible, digamos, tienes más a mano, ¿no? A la izquierda tienes los módulos y con menos distracciones. Bueno, esto es una captura de la parte de pago, que nos dejaría, eso, podemos enlazarlo a un producto. Entonces tú le dices, si compra este producto o esta suscripción, te da acceso al curso. Si no, no lo tendrías. O tú le puedes decir en Sensei también que sean cursos abiertos, o le puedes decir que estén cerrados solo para la gente que esté registrada o la gente que haya comprado un curso. Pero bueno, lo de comprado con cursos es en la parte de pago. Después otra opción que tenemos es lendas, que lo bueno es que tiene bastantes extensiones disponibles, lo malo que son la mayoría de pago. Y lo bueno también es que incluye ya en el propio plugin, bueno, o malo, los pagos. También tiene opción de membresías, que mucha gente no lo mira, pero sí la tiene por ahí. Y que de base es mucho más visual, se tiene ya muchos más estilos y se ve mucho más chulo. Lo malo, bueno, que es de pago, creo que son 180 o una cosa así, y que si quieres hacer una academia sencillita, pues igual te sobran cosas. Igual el tema de los pagos, si la vas a hacer gratuita, se sobra. El tema de las membresías, si no vas a hacerlas, también te sobra. Y a lo mejor lo puedes hacer de otra forma. También tiene una estructura similar, pero bueno, veis que es un poco más visual. Se ve si estás apuntado al curso o no, el precio del curso, el botón de apuntarse. Tiene una parte con la descripción del curso, luego otra parte con los materiales. Bueno, es un poquito más, más visual. Luego la parte sin entrar aún en el curso, pues también parecida a Sensei, tiene los módulos, en este caso secciones, y las lecciones, y luego tiene también cuestionarios. Este sería también el modo aprendizaje, o modo sin distracciones, depende de cuál le llaman distinto. También tiene a la izquierda el esquema de módulos, lecciones y cuestionarios, y a la derecha se vería ya la propia lección. Bueno, aquí puse la captura de un ejemplo que había de un cuestionario, bueno, muy sencillito, simplemente de puntuar de uno al cinco, que sería una de las opciones que tiene. Luego también tiene respuesta múltiple, abierta, verdad o falso, también como Sensei. Lo que pasa es que, bueno, antiguamente Sensei, por lo menos antes de la cuatro, los cuestionarios se iban un poco flojos, pero, bueno, se pusieron a las pilas ya. Pero, bueno, están los dos bien. Ay, ¿qué pasa ahí? Perdón por la tos, eh. Estoy... Y, bueno, esta sería la parte de mi cuenta, que me gusta bastante, porque puedes ver, bueno, la foto de perfil de la persona, puedes ver cuántos cursos estás apuntado, cuántos has completado, los certificados que has conseguido, los puntos... Y puedes ver los cursos en los que estás apuntado, te aparece un listado, y luego, al clicar en cada listado, te aparece también un registro en el que te pone, pues, la fecha en la que completaste una lección, la fecha en la que acabaste un cuestionario, y te pone información, no te pone la actuación que tuviste en los cuestionarios, etc. Otra opción que, bueno, yo no la he utilizado mucho, pero sí que me han hablado muy bien de ella, y he visto varias academias que están guays con ella, es TutorLMS. También es gratuito, y la verdad que está bastante completo. Así se vería, es que es un poco distinto, o sea, bueno, la estructura cambia un poquito, pero también tiene los mismos elementos, el título, la información sobre el curso, la descripción... En este caso tiene una columna a la derecha, que te pone, bueno, la información, los materiales, los requisitos, y... Bueno, son muy parecidos todos, pero cada uno tiene sus cositas, ¿no? Y nada, esto es, siguiendo viéndolo, pues nada, que vamos a aprender, luego el listado de lecciones, e información sobre el instructor. Este sería también el modo sin distracción, es modo aprendizaje, con el listado a la izquierda igual, de los módulos, las lecciones, etcétera, y a la derecha el contenido en sí. Pero, y si no queremos utilizar un plugin de este tipo, porque queremos hacer algo más sencillo, en vez de utilizar uno de estos plugins, que a lo mejor nos mete más cosas, y queremos hacer una academia sencillita, ¿qué podríamos hacer? Vale, pues lo podemos hacer sin utilizar un LMS. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Cositas. Entonces, pues necesitaríamos, por ejemplo, un nuevo tipo de publicación, lo que se llama un Custom Post Type, que es un tipo de publicación que sería como las entradas a las páginas, pero algo aparte, ¿vale? Pero es como si fuera eso. Entonces, nos interesaría, por ejemplo, crear un Custom Post Type que se llame Cursos, y ahí meter los cursos, y luego las lecciones las podríamos hacer como Cursos Sigo, un poco como las páginas, cuando creas una página dentro de otra, pues sería así. Luego las lecciones, pues eso, como las gestionamos, pues es eso, como una página hija, ¿no? O una subpágina, pero en este caso del Custom Post Type en concreto. Luego también puede ser interesante, bueno, hay cambios que no tienen otras que sí, ¿no? El tema de marcar como completado. Si queremos marcar, decir, claro, a veces el usuario va haciendo cursos, y si hay muchos cursos se puede perder y decir, pues ya no me acuerdo por qué curso iba, o si esto lo tenía completado. ¿Esta lección la hice o no? Ya no me acuerdo, esto lo hizo hace 50 meses. Entonces, pues marcar las cosas como completados. Y luego también la parte de tener diferentes menús en función de si el usuario está bloqueado o no. Lo mítico de si estás por fuera, que te ponga a acceder, por ejemplo, o registrarte, y si ya estás dentro, pues que no te ponga lo de registrarte, porque no tiene sentido, y te ponga en vez de acceder, te ponga a salir, ¿no? Esas cositas, o lo que te interese poner. Entonces, para hacerlo primero, para crear Custom Post Type, lo podéis hacer por código, pero yo personalmente suelo utilizar este plugin, Custom Post Type UI, que está en el repositorio de WordPress, que facilita muchísimo la creación de Custom Post Type. Bueno, aquí puse una imagen de cómo se vería uno de los Custom Post Type. Básicamente es como con las entradas o con las páginas, ¿no? Que tienes la página inicial y luego puedes tener subpáginas si quieres. O sea, bueno, tienes que activar la jerarquía, pero se vería un poco así. O sea, es como las páginas, vamos. Luego puse una imagen también de la parte de creación, bueno, nos deja poner el slug o un poco la URL, ¿no? La base que va a tener, barra cursos, barra curso de tal, la etiqueta plural y la etiqueta singular. O sea, bueno, qué nombre va a tener y qué nombre va a tener en plural. Luego también nos permite crear taxonomías, que bueno, para los que no sepáis lo que son taxonomías, serían como las categorías. Las categorías en una taxonomía, pues crearías otro tipo, que sería, por ejemplo, categoría de cursos. Entonces, este plugin también te permite, pues eso, seleccionar el slug, la etiqueta plural, singular, y luego puedes relacionar los Custom Post Type que has creado y las taxonomías entre ellos. Lo bueno de este plugin, bueno, puse una captura de la parte de obtener el código, en la que se ve, bueno, cómo se obtiene el código de, si queremos desactivar el plugin, pues copiaríamos este código que nos da en el functions.php y podríamos desactivar el plugin, pero seguir teniendo nuestros Custom Post Types y nuestras taxonomías. No hace falta que dependamos de este plugin. Otro plugin interesante es CC Child Pages, que básicamente lo que nos deja hacer es dentro de, tenemos un curso, tenemos la página de curso, y dentro de ese curso le ponemos el título, la descripción y demás, y le podemos poner el listado de lecciones. Entonces, en este caso lo que cogería sería las páginas hijo y nos las pone en un listado. También podríamos poner las páginas hermanas en caso de una lección. Y se haría con un shortcode. Bueno, shortcode, bueno, shortcode si lo podéis buscar. Enseño otra, aquí se vería una lección, entonces en vez de verse la parte del curso, se ve la lección, se ven las, en este caso, todas las lecciones hijas de un curso en concreto, que se haría también con el shortcode, habría que añadir un parámetro, que sería la ID del curso en concreto, o sea, del custom post type, y nos interesa, pondríamos la ID del curso y nos salen todas las hijas de ese curso. Otro interesante es WP Complete, que lo que nos permite es marcar lecciones como completadas, se puede usar en cualquier theme, en cualquier plugin, o sea, con cualquier plugin, como cualquier custom post type, ¿no? Entonces, está... Bueno, aquí se ve una imagen en la que se ve una parte en la que las lecciones que ya están completadas aparecen en verde, las lecciones normales aparecen en negro, luego también podemos añadir una barra de progreso del curso, y también le podemos decir qué porcentaje del curso está completado, del curso o de lo que corresponde en este caso. Otro plugin interesante es IfMenu, VisibilityControlForMenus, que sería para hacer menús condicionales. Entonces, cuando vamos a AparienciaMenus, donde nos aparecen los diferentes elementos del menú, nos aparecería una casilla nueva en la que le podemos decir mostrar o ocultar en función de diferentes condiciones. Para hacer lo que comentaba, pues sería está conectado. ¿Cuánto me ha quedado? Vale. Entonces, por ejemplo, diríamos, si está conectado, pues nos muestras el elemento del menú o nos lo ocultas, según el caso, y así podemos gestionar y poner lo que nos interese. También tiene otras condiciones y también tiene, creo que, una versión de pago en la que puedes meterle, incluso según la membresía, si estás en una membresía. Pero bueno, de base, lo más importante es, si está logueado, me pones estos elementos y si no, me pones los otros. Esta sería otra alternativa, que sería CondicionalMenus, que básicamente funciona muy parecido, pero lo que nos permite en este caso también es decirle, este menú que acabo de crear, creas varios menús, y le dices, pues este menú me lo pones en esta localización, por ejemplo, en la navegación principal o en la navegación secundaria, o en el footer o donde sea, y según qué condiciones. Entonces le dices, vale, por defecto me pones este menú, y si no me pones otro menú con estas condiciones, a ver si es, por ejemplo, no sé, una página de un curso que nos interese en concreto, que sea distinto el menú, pues decimos, pues en esta página me lo pones así. O quiero que en las páginas me lo pongas un menú, en las lecciones me pongas otro menú distinto, en las entradas de blog me pongas otro menú distinto. O sea, bueno, tiene posibilidades. Y nada, soy Ángel Cavaleiro, soy consultor y mentor WordPress, y me podéis encontrar en Instagram, le tuve que poner un puntito, pero ángel.cabaleiro, con B, en Twitter soy arroba ángelcabaleiro, y luego puse el Telegram, porque uso bastante Telegram, y bueno, pues t.me, o sea, t.me, barra ángelcabaleiro. Podéis encontrar también en mi web, porque está muy sencilla, simplemente es un formulario, ángelcabaleiro.com, y luego tengo un canal de Telegram con recursos de WordPress, o sea, bueno, donde voy compartiendo plugins y cositas, es gratuito, y podéis acceder a él, es de consulta.wp.com, vale, eso os direcciona al canal de Telegram, de recursos de WordPress. Y luego tengo un podcast, que ahora mismo está parado, pero es noemprendasolo.com. Punto com. Pues, tenemos cinco minutitos para preguntas, o sea, que podéis consultarle a Ángel todo lo que necesitéis, y después de las preguntas, os esperamos en el teatro. Pedid, levantéis la mano y os vamos pasando el micro. Hola, Ángel. Hola. Te quería preguntar, yo tengo una, se podría hacer sin, yo tengo una web sin el, sin plugin de Academia, montado un poco como ahí Frank Stein. Bueno, la cuestión es que cada producto es como un vídeo, que sería como una especie de curso en sí mismo, ¿no? Sí. Lo que yo no he encontrado, ¿hay alguna opción de tener en tu cuenta una especie de dashboard donde salgan los cursos que tienes comprado, pero es que son productos? Eso normalmente, claro, tienes que tener un plugin en el que hayas hecho la transacción de compra, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la parte de pago de Sensei o con la de Lendas, sí que te aparece, ¿no? Por ejemplo, donde vi antes, cuando vimos antes lo de Lendas, estaba un poquito para atrás. Vamos a ver. Vale, en esta parte no es. Aquí, esta es la parte de mi cuenta de Lendas, por ejemplo, y sí que te saldrían los cursos que has comprado y si cada uno es un vídeo, pues te saldrían los cursos que has comprado y si están completados o no, y solo te saldrían los que has comprado, los que no has comprado, entonces te saldría como un listado. En WooCommerce, claro, tienes el listado de los productos que has comprado. Sí, salen ahí, pero es muy feo. si eso sale un poco feo y luego si lo haces por tu cuenta, tendrías que poner de alguna forma, tendrías que marcar qué productos, o sea, qué cursos han comprado, en este caso, ¿no? Claro, depende si lo vas a gestionar como una venta a través de WooCommerce o si lo vas a hacer como un membresía o de otra forma, ¿no? Entonces tú dirías, vale, si ha comprado, claro, tendrías que marcar de alguna forma que ese usuario ha comprado ese curso, entonces una vez que lo tienes marcado y lo tienes guardado ese dato en la base de datos, tendrías que hacer una consulta, tendrías que hacer una query por código, o bueno, algunos plugins también seguramente te dejen, ¿no? en donde muestres eso, claro, pero tendrías que hacerlo a mano, si no usas un plugin tipo Lendas o Sensei o Tutor LMS, tendrías que hacer tú la consulta, o sea, ponerle la consulta por código o buscar un plugin que te permita hacer esa consulta, entonces a lo mejor, no sé, con Elementor o... Sí, yo lo tengo hecho muy casero, muy manual con Elementor, que aparezcan solo, que se oculten, solo visibles, si ha comprado tal, pero sale un poco... Sí, tendrías que trabajarlo un poco más, porque ahora no tienes un gestor que ya te gestione los alumnos y los cursos, entonces tendrías que currártelo un poquito. Claro, Elementor sí que te permite hacer la query, lo que vas a crear, meterle la condición de si lo ha comprado o no, ya depende de si lo vendes con WooCommerce, si lo vendes con Reste y Content Pro, por ejemplo, con el tema de membresías o si vas a usar WooCommerce Memberships, en vez de usar la parte de Sensei Pro, que se llamaría la parte de pago de Sensei, podrías coger y decir, vale, cojo, pongo WooCommerce, me compro WooCommerce Memberships y entonces... ¿Qué? Es el que uso. Vale, entonces ahí le puedes decir, pues, a qué tienen acceso y claro, no me doy cuenta si era en Reste y Content Pro o en WooCommerce Memberships, porque los usuarios los usan bastante, había uno que te permitía poner el listado de contenido al que tienes acceso. Entonces revisa en la documentación, tanto de WooCommerce Memberships como de Reste y Content Pro si te interesa a lo mejor ver una alternativa, si tienen eso, porque sé que había uno de ellos, por lo menos, que tenía un shortcode específico para mostrar el contenido al que tienes acceso. Vale. Ok, gracias. Nada. Última pregunta que ya he visto por ahí que nos han venido a buscar y no quiero que me canen. Va un poco en línea, mencionabas lo del Sensei que era gratuito. Si puedo, ya sé que al usar Sensei no puedo cobrar desde allí, pero si yo tengo por otra vía, o sea, una página donde limito el acceso por código y ese código lo doy una vez que verifico, por ejemplo, que me ha hecho una transferencia porque todavía no tengo como el suficiente movimiento como para involucrarme con uno de pago, por esa vía podría, o sea, instalo usando Sensei o usando alguna de estas versiones gratuitas y lo dejo separado del pago o Sensei también me prohíbe el limitar el acceso para un curso que... tú puedes decirle en Sensei tienes la opción de decirle que solo se puede haber para usuarios registrados. Perfecto. Entonces, si por ejemplo usas Resting Content, que es la versión gratuita de Resting Content Pro, que lo tienes en el repositorio, entonces, esto me lo restringe solo para los usuarios que están logueados. De verdad, es que ahí no le puedes decir ni una membresía u otra o tal, solo es los que estén logueados, pero dices tú, solo le voy a dar acceso a la gente que me interese, esa gente me ha pagado por otro lado, entonces le dices, vale, restringes el contenido, restringes esa página en concreto, ese custom post type, ese curso, o, bueno, si el curso, en el caso de Sensei, le dices, vale, esto me lo restringes y que solo lo puedan ver los usuarios logueados, o directamente con Sensei le puedes decir que lo restrinja para los usuarios logueados, entonces te tienes que loguear sí o sí. Lo bueno de hacerlo con un plan en tipo Resting Content, es que lo puedes restringir parcialmente, entonces dices tú, bueno, le meto una descripción en la que introduzco un poquito, para el tema de SEO también de Google y para que la gente sepa de qué va el curso o la lección, luego le metes el vídeo restringido, o sea, solo restringes el vídeo y no restringes el resto y realmente el contenido importante está en el vídeo y luego tú dejas que se vea el resto, ¿no? Pero bueno, si simplemente lo quieres para la gente que esté registrada y quieres restringir toda la lección entera del curso, pues simplemente le dices Sensei tiene una opción ya que le dices solo para los usuarios registrados, solo le das acceso a la gente que te interese y ya está. Cierra registro, eso sí, porque si no, igual se te cuela alguien. Bien, pues, por supuesto. Gracias.